La resolución del alto tribunal contra la que no cabe recurso ratifica que el consistorio carbonero no procedió a revisar el plan parcial del sector urbanístico sobre el que se construyó el inmueble para ajustarlo a las previsiones en cuanto a la anchura de la servidumbre de protección de la ley de costas después de que éste entrase en vigor y subraya que debió aplicarse en la zona la disposición que fijaba esta zona de servidumbre en 100 metros. En este sentido indica que cuando entró en vigor la ley de costas no existían en el paraje los aprovechamientos urbanísticos que hubiesen permitido según establece la propia legislación reducir la zona de servidumbre a 50 metros ya que el proyecto de urbanización de dicho sector no se aprobó hasta octubre de 1997 es decir casi una década después a la entrada en vigor de la ley de costas. El plan parcial que no fue desarrollado hasta esta fecha se aprobó en mayo de 1988. De este modo el supremo desbarata el argumento del ayuntamiento que sostenía que concedió la licencia de obras del hotel en enero de 2003 según la normativa urbanística que contaba con informe favorable de la dirección general de costas y en la que se fijaba la anchura de esta zona en 50 metros. Además el alto tribunal asegura que la administración urbanística se abstuvo deliberadamente de adaptar el planteamiento a lo dispuesto en la ley de costas. El hecho de que la administración estatal de costas informase favorablemente de la revisión de las normas subsidiarias nos resta un ápice al deber legalmente impuesto de adoptar las disposiciones del planteamiento urbanístico a lo previsto en la ley de costas. Señala esta sentencia que considera que tal actitud sólo revela un proceder irrespetuoso con lo dispuesto en la ley por la administración al informar la revisión del mentado instrumento de ordenación urbanística. El tribunal superior remarca en el fallo que lo relevante en este caso es la situación urbanística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la ley de costas y que por tanto no pueden tomarse en consideración instrumentos de ordenación o gestión ulteriormente aprobados ni desde luego obras de urbanización o edificación realizadas en fechas muy posteriores.